No te sientas sola, el mundo es grande y eterno Y eso deberías saberlo Deja que te alumbre el sol, que te saque del temblor y te invite a conocerlo Deja que te lleve el viento para conversar con él Nunca te arrepientas Si algo de vos fue sincero Si alguien levantó su dedo contra vos Es difícil empezar, pero siempre hay que aceptar que uno se va conociendo Y a veces corre a paso lento Y no sabe a dónde ir No hay que apurar, la vida se va a acomodar Y dará lo mejor de ti Siempre algo lastima, pero siempre termina Sea de ahí No hay que apurar, la vida se va afertir No hay que apurar, el mundo es .... Gracias.